No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo De a role en plan Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Empatiao Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Venga mandala hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Empréndelo Oh, eso salió de control, mi cielo Oh, 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 ya no le va Prepa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastillas en la discoteca Prepa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastillas en la discoteca ¡Está empatillado! No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días ¡Cielo! 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 Bebay, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebay, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Cielo! 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 ¡Dime los chinos! The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La Unocencia La Unocencia